Nos vamos a poner en contacto telefónico, por eso con Ignacio López Amorim, directamente de Buenos Aires, desde el Servicio Meteorológico Nacional, para conocer un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene en los próximos días en el norte de nuestra región y más precisamente en San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Cristian, te saluda. Sí, como bien decías, ambiente muy inestable en todo el noroeste argentino, en todo en realidad el oeste del país también, incluimos a la región de Cuyo, a San Juan, a Mendoza, y eso se debe a justamente la interacción de aire húmedo y muy inestable, combinado con un sistema de baja presión, una zona de bajas presiones que se encuentra a 5.000 metros de altura, aproximadamente en el Océano Atlántico frente a las costas de Chile. Ese es uno de los ingredientes fundamentales para la formación de lluvias y tormentas y las condiciones de inestabilidad que han registrado, especialmente antes de ayer, en el sur de la provincia de Tucumán, en la provincia de Córdoba, y durante el día de ayer y hoy a la madrugada, en La Pampa, donde cayeron en Santa Rosa, La Pampa, 94 milímetros de precipitación en 24 horas, llovió lo que llueve normalmente en un mes, en solamente un día, es decir, una precipitación extraordinaria han tenido en esa ciudad. Ignacio, te saco un poco de la vorágine de la información de todos los días y quiero preguntarte, de acuerdo a los especialistas, el comentario que se hace siempre es la cantidad de agua que cae en un corto lapso de tiempo, esto es lo que nos ha pasado acá en La Quebrada, lo que hemos visto también en Tucumán hace horas nada más, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que a ustedes les llame particularmente la atención en los movimientos y en los estudios que vienen realizando? No, lo que sucede, o sea, si vos me hablas de un cambio climático a lo largo de muchos años, un poco sí, porque hubo trabajos de investigación donde se demostró que si bien la precipitación, el promedio de precipitación no ha variado demasiado en la República Argentina, lo que sí varió fue cómo se distribuyen esas precipitaciones, por ejemplo, si una localidad determinada, la que ustedes quieran, tiene una precipitación anual de mil milímetros en todo el año, es antes caían 10 tormentas, por ejemplo, a modo de ejemplo, y llovían 100 milímetros en cada tormenta. Ahora, quizás llueve menos cantidad de veces, pero las veces que llueve, llueve más fuerte y llueve el doble de la precipitación. Entonces, eso termina dando eventos más intensos y quizás no dejan un aumento significativo en la precipitación mensual o anual. Ahora bien, si hablamos de estos días, de los últimos dos o tres días y de los días que vienen, bueno, el aire está muy húmedo, está muy inestable, cuando el aire está muy inestable, eso significa que si lo apartamos de su equilibrio, el aire puede ascender mucho, muy rápidamente, en la medida que asciende, se va enfriando, va condensando, formando nubes de tormenta, y si esa inestabilidad es mucha, es grande, esa nube de tormenta puede desarrollarse muchísimo y formar nubes que pueden llegar hasta los 9 kilómetros o 10 kilómetros de altura en la atmósfera, y justamente si esa nube está tan desarrollada, provoca copiosas precipitaciones, caída de gran isis, fuerte actividad eléctrica. Es decir que la inestabilidad y la humedad en el aire son ingredientes indispensables para que forme fuertes precipitaciones como se vieron en los últimos días, sumado fundamentalmente a ese sistema de los niveles medios de la atmósfera que está enfrente de las costas de Chile, que no puede pasar. Ahora bien, ¿por qué la persistencia de este mal tiempo con mejoramientos temporarios? Pero tenemos previsto que, por lo menos hasta el día lunes, ustedes en Jujuy y Salta, tengan eventos de mal tiempo. Hoy van a tener probabilidad de chaparrones y tormentas, pero no serían de mayor intensidad. A partir de mañana, atención, porque los fenómenos van a ser más fuertes, a partir de mañana a la tarde especialmente, mañana van a tener tiempo inestable, probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde o noche, con una máxima de 28 grados. Fundamentalmente el día viernes, durante todo el día, van a tener lluvias y tormentas que pueden dejar precipitaciones realmente muy intensas en toda la provincia de Jujuy, especialmente en el centro y en el este, con poco cambio de temperaturas, 21 grados de mínima con 28 de máxima. Lamentablemente, continuarán especialmente el sábado a la tarde-noche y el domingo otra vez a la tarde y a la noche, con chaparrones y tormentas, algunos fuertes, con caída de agua y ocasional caída de granizo y poco cambio en los valores de temperatura. He de esperar quizás un cambio en la masa de aire, recién finalizando el día lunes, en la región del noroeste argentino. Así que siempre estén informados con nuestros avisos de alerta, con los avisos a corto plazo, con los informes especiales, porque se vienen días muy complicados y con mucha caída de agua, de manera puntual, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, también en el este de Catamarca y de La Rioja.